Este vídeo va dirigido a los pacientes anticoagulados de telecontrol del Hospital Universitario Infanta Elena, aquellos que se realizan el control de INR de forma autónoma sin necesidad de acudir al centro hospitalario. Procedimiento de Coaguchec. 1. Debemos de asegurarnos que las tiras de control que vamos a utilizar corresponden con el chip que tenemos insertado en la máquina de Coaguchec. 2. Encendemos la máquina y aparecerá en la pantalla el símbolo para que introduzcamos la tira de control. 3. Introducimos la tira hasta que oigamos un aviso. 4. En la pantalla nos aparecerá parpadeando el código de las tiras de control que vamos a utilizar y confirmaremos con el botón EMOS. 5. Esperaremos a que nos dé un aviso y en la pantalla nos aparecerá el número 179, que son los segundos que tenemos para recoger la muestra de sangre. Durante este tiempo nos deberemos de pinchar con la lanceta en la encima de un dedo y extraer una gota de sangre del tamaño aproximado de una lenteja. La muestra de sangre se deberá recoger de la forma que aparece en el vídeo. ¿Cómo y dónde meto los datos y visualizo el informe emitido por el médico? A través del portal del paciente iremos a tareas pendientes y si no lo encontramos iremos a tareas archivadas. Entraremos en la prestación de anticoagulación TAO y pinchamos E cumplimentar. Anotamos resultado de nuestro INR siempre con un punto. En observaciones escribiremos cualquier cambio que consideremos importante como cambios de tratamiento, ingresos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas, tratamientos dentales y daremos primero a guardar, segundo enviar y tercero aceptar. Os recuerdo que el horario para realizarse el control es de lunes a viernes de 7 y media a 10 de la mañana. Para visualizar el informe de la pauta que nos ha prescrito nuestro hematólogo nos deberemos de meter en informes. A continuación os vamos a mostrar una imagen con posibles errores que pueden aparecer en nuestra máquina de coagucheca. Recomendaciones básicas para el paciente anticoagulado. Los anticoagulantes orales o antivitaminas K como el Sintron son medicamentos que hacen que la sangre tarde más tiempo en anticoagular con el fin de evitar trombosis y embolia. Por eso la mayor complicación de estos anticoagulantes es una hemorragia. Para conseguir el mejor resultado posible y prevenir dichas hemorragias le recomendamos que tenga en cuenta las siguientes indicaciones. 1. El tratamiento con anticoagulantes orales debe ser siempre controlado cuidadosamente. Tome la dosis exacta indicado por su médico en el calendario. No debe cambiar nunca la dosis por su cuenta. Tome siempre el fármaco a la misma hora. Si se olvida, tome la dosis lo antes posible, si es dentro del mismo día. Si un día se olvida, no tome doble dosis al día siguiente. No debe tomar ningún medicamento nuevo sin consultar con su médico. De forma ocasional, si necesita un analgésico, puede tomar paracetamol. Por norma general, puede seguir una alimentación variada y equilibrada. Es conveniente que vaya rotando los alimentos y evite basar la dieta durante días seguidos en un mismo tipo de alimento, especialmente los ricos en vitamina K, como coles, brécoles, repollo, alcachofas y otros vegetales de hoja verde como lechuga y espinacas. En definitiva, hay que comer de todo y de forma variada. Puede tomar un vaso de vino acompañando las comidas. Y se desaconseja tomar preparados de herboristería. En cualquier caso, si apareciese cualquier signo de hemorragia, consulte con su médico inmediatamente.